Mi compañero, bueno, está bastante complicado el asunto, estamos robando. Ayer se hizo una oración por él, por su salud, está muy mal. Es muy lamentable lo que escuché del señor Nazareno, porque la verdad que es lástima que se tomen los recaudos ahora. Mi compañero ya está grave, se tendría que haber tomado mucho antes. Y que lo tapen o que traten de taparlo. Yo sé que los chicos están... a mí me preocupan los chicos del shopping. Yo ya no estoy ahí, pero me preocupa la salud de los chicos, porque bueno, yo estuve en contacto con él, y muchos chicos estuvieron en contacto con él. Además hablamos de hace horas nada más, fines de la semana pasada. Y a él lo internaron en terapia intensiva el 28, el domingo 28. Día de las elecciones. Día de las elecciones. Y le pusieron un respirador, está con respirador, le tuvieron que hacer una tracheotomía, está sedado, y la verdad que hasta hace unas horas no eran buenas noticias. Y bueno, ahora le cambiaron la medicación, la está tolerando, y estamos constantemente rezando y pidiendo por la salud de él. ¿Él presentaba los síntomas desde hace cuánto, señora? Y seis, ocho días, sí. Él tenía mucho dolor de cabeza, le dolía el pecho, se agitaba cuando te hablaba, te hablaba, parecía asmático, y le dolía mucho las piernas, el cuerpo, lo único que él no tuvo fue diarrea y vómitos. ¿Ni los dueños, ni la mega empresa, por llamarla de alguna manera, tomó recaudos en el asunto, tomó la prevención? Ninguno, ninguno, ninguno la verdad. O sea, mi empresa, Habana, les informamos del tema, y cuando les informamos del tema, ellos estaban viajando para acá, porque nos despedían a todos, o sea, mi compañero no lo sabe. Y estamos, bueno, nos encontramos con que estamos en la calle, nos quedamos todos sin trabajo. Pero bueno, eso no importa, porque somos jóvenes y vamos a salir, lo importante es que él esté bien. Gracias.